La Báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este viernes. Este es fin de semana, viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Toño, un gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias, doctor. Cuatro temas desde la perspectiva y el análisis del doctor Jaime Tamayo. El primero de ellos tiene que ver con la orden que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, pidió al Pentágono establecer una división de las Fuerzas Armadas norteamericanas que se enfoquen en el espacio con el fin, dijo Donald Trump, de potenciar el liderazgo de su país en ese ámbito y contrarrestar los avances de China y Rusia. Vamos a ver la siguiente información y luego el análisis del doctor Tamayo. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que establecerá una fuerza espacial como la Sexta División de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Trump dio a conocer la proclama en una reunión con el Consejo Nacional del Espacio en la Casa Blanca. Estoy aquí dirigiéndome al Departamento de Defensa y al Pentágono para que comiencen de inmediato el proceso necesario para establecer una fuerza espacial como la Sexta Rama de las Fuerzas Armadas. Esa es una gran declaración. Vamos a tener la Fuerza Aérea y tendremos la Fuerza Espacial separadas pero igual. Vamos a tener la Fuerza Aérea y vamos a tener la Fuerza Espacial, separada pero igual. Una propuesta anterior presentada por los Servicios Armados de la Cámara de Representantes apuntó al establecimiento de un cuerpo espacial bajo el mando de la Fuerza Aérea. El secretario de Defensa, James Mattis, desaprobó la creación de una Sexta Rama de las Fuerzas Armadas con el argumento de reducir los gastos generales e integrar los esfuerzos conjuntos en la lucha de guerra. Nuestro destino, más allá de la Tierra, no es solo una cuestión de identidad nacional, sino una cuestión de seguridad nacional. Es muy importante para nuestro Ejército, muy importante. Y la gente no habla de eso. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener un dominio estadounidense en el espacio, muy importante. Trump asignó la nueva tarea a Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, la creación de esta fuerza especial que pide Donald Trump no puede hacerse de la noche a la mañana. En todo caso, el debate se realizará en el Congreso norteamericano para que pueda votarse una ley en este sentido. Y bueno, doctor, dice Donald Trump que una mera presencia en el espacio no es suficiente. Debemos dominar el espacio. Digo, dominar el espacio, lo que dice Donald Trump. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, mira, a mí me parece otra vez, de estas declaraciones que parecieran simplemente expresiones de su locura o de su afán publicitario, pero no es así. Esto él lo ha venido sosteniendo en más de una ocasión. Luego se había echado para atrás, pero esto ya lo manifestó no solo públicamente, pasando por encima de su secretario de Defensa, jefe del Pentágono, Matis, el famoso perro rabioso, que aparece ahí, pero según la prensa, él se enteró hasta ese momento, porque como estaba en oposición a esta cuestión, pues simplemente lo ignoró. Y firma ya el acuerdo en este sentido, es decir, es la creación de una sexta fuerza. Hay cinco hasta ahorita que dominan, él dice, bueno, la guerra es en el mar, la guerra es en la tierra, la guerra es en el aire, pero ahora vamos a hacer la guerra en el espacio, ¿no? Es decir, sí, lo está planteando más o menos en esos términos. Es decir, hay fuerza aérea, hay ejército. Las fuerzas navales, el ejército. Las fuerzas navales, la infantería de marina o los marines famosos y la Guardia Nacional. Y este sería el sexto, es decir, estaría en el mismo rango incluso, ya no dependiendo como alguna vez se pensó de la Fuerza Aérea, sino de manera independiente. ¿Por qué? Porque Trump está planteándose no solamente tener satélites, tener vigilancia, tener incluso lo que alguna vez, en otra de las locuras de Reagan, otro presidente muy ignorante, por cierto, que consultaba antes de iniciar el día los astros, tenía siempre esa manía, por llamarle así, para ver qué iba a hacer. Bueno, pues, él también se planteó la famosa Guerra de las Galaxias, que iba de alguna manera a militarizar el espacio, pero tenía un sentido un poco más bien defensivo, a través de satélites, vigilancia, etcétera. Y en el caso, que fue muy cuestionado, por cierto, y en el caso de Trump va mucho más allá. Está planteando ir a Marte, por ejemplo, establecer una base militar prácticamente en la Luna, de ahí luego ir hacia Marte, y establecer el dominio del espacio, es decir, convertir el espacio en un territorio norteamericano, en términos militares, militarizar el espacio, y bueno, ya algunas reacciones en varios países, porque si no, es que para competir con China y Rusia, Rusia ni China están militarizando el espacio. Tienen satélites, tienen mucho avance en términos de los viajes de cosmo... Viajes espaciales que han realizado, ¿no? Así es. Con naves incluso tripuladas. Incluso parte de la NASA, de sus vuelos, tienen que apoyarse en los rusos, pero es simplemente queda en el campo de la investigación del universo, o en este caso más inmediato, pero también, digamos, para la observación del universo, y para los viajes espaciales, pero no está planteándose ni Rusia ni China, no se habían planteado la militarización del espacio. Esto nos lleva a una dinámica mucho más grave ya en términos del armometismo. Si efectivamente el Congreso aprueba los gastos, que van a ser enormes, si fue enorme y tuvieron que parar los viajes a la Luna, el primero que incluso parece ser que nunca existió, o por lo menos está en duda, y los demás que simplemente fueron tan costosos que al final tuvieron que cancelarlos, porque eran mucho menos los resultados, por lo menos los viajes tripulados, que el costo. Y ahora resulta que ese señor quiere mandar a la Luna una base militar prácticamente y a Marte, no dice si habitada o no, a lo mejor por medio roboso, pero eso lo hace costosísimo, y además, bueno, pues está poniendo ya en riesgo con mucho mayor claridad la supervivencia del hombre, de la humanidad. Es decir, esta idea de militarizar el espacio, pues simplemente nos lleva a pensar, por más reducido que sea el presupuesto y la política que se siguiera, nos lleva a pensar en condiciones que no se habían vivido. Es decir, los conflictos de la vieja Guerra Fría y de esta nueva Guerra Fría, si le pudieran llamar así 2.0, pues se sujetan a conflictos en ciertos espacios que se expresan en términos navales también, por ejemplo, en el mar de China, militares como en el caso de Siria o en Ucrania, y, bueno, pues obviamente esto implica también fuerza aérea, pero de ninguna manera se han planteado a nivel del espacio y, bueno, subir el conflicto entre las potencias nucleares, porque finalmente eso es lo que significa al espacio, pues yo creo que multiplica los riesgos de la humanidad de verse destruida en una guerra nuclear. Y además de eso, doctor, pone en riesgo también los esfuerzos conjuntos, la cooperación que se está realizando en diversos países para lograr una... o tratar de buscar una alternativa de vida para los habitantes de este planeta en otros planetas. Así es, hay que recordar que, bueno, en algún momento hay varias predicciones científicas, no de las... de horóscopos ni de los magos, etc., sino predicciones científicas en el que la Tierra va a tener que convertirse en un planeta muerto. Así es. O incluso en el riesgo de un... de que se... un asteroide muy grande y que no pueda ser desviado, se estrellara. Se impacte, así es. Se impacte y entonces se piensa en esa posibilidad, digamos, de trasladar la vida humana a otro planeta. Bueno, pues todo esto obviamente se echaría para abajo. Y de entrada hay que decirlo, este señor Trump, que se ha dedicado a violar las leyes internacionales y sus propias leyes, pues está violando un viejo tratado, me parece que es de 1967, en el que se prohíbe precisamente la militarización del espacio. Lo cual no quiere decir que no pueda haber satélites de observación militar, etc., pero la militarización del espacio está claramente prohibida en un tratado del que Estados Unidos es parte. Y a este señor se le olvida eso. Ya el solo hecho de haber firmado este acuerdo, este decreto, pues coloca a Estados Unidos nuevamente como un país que está pasando por encima de acuerdos de tratados internacionales. Entonces, no solo es que viole los principios generales del derecho internacional, como el de la no intervención, etc., etc., la solución pacífica de las controversias, etc., sino que en este caso muy concreto está violando un tratado internacional del que Estados Unidos es parte y del que no se ha retirado. Entonces, bueno, pues eso nos está mostrando precisamente hacia dónde va Estados Unidos. No es casualidad que en una encuesta muy reciente, me parece que apareció el martes, dos de cada tres norteamericanos consideran que Estados Unidos está viviendo un grave retroceso en términos de democracia y de Estado de Derecho, por las políticas que ha seguido este señor Trump. Y con estas recientes que ya comentamos la semana pasada, que violan flagrantemente los derechos humanos de migrantes, que ha sido severamente criticada en todo el mundo. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Ya volvemos. La báscula. Continuamos con el doctor Jaime Tamayo en este viernes fin de semana. Mire usted, el expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, quien estaba recluido en un centro de detención en Miami, fue ya extraditado a su país. Martinelli ha reconocido que fue un presidente al servicio de la CIA. Vamos a ver la siguiente información y luego el doctor Tamayo nos hace el análisis correspondiente. El expresidente Ricardo Martinelli llegó el lunes a Panamá, extraditado desde Estados Unidos para responder en su país acusaciones de espionaje y corrupción, luego de permanecer un año encarcelado en una prisión de Miami. El expresidente era solicitado en Panamá por malversar fondos para crear una red de espionaje que alcanzó a 150 personas durante su gobierno entre 2009 y 2014, incluyendo periodistas y políticos. Martinelli, de 66 años, abandonó Panamá en enero de 2015 con una investigación abierta en la Suprema Corte por un supuesto desfalco de 45 millones de dólares de un programa de alimentación escolar y residió en Miami hasta septiembre de 2017 cuando fue detenido por Interpol a petición de la justicia panameña. El Ministerio de Gobierno confirmó en un comunicado que Martinelli se encuentra recluido en el centro penitenciario El Renacer a órdenes de la Corte Suprema de Justicia. La cárcel, aledaña a la capital, fue el lugar donde estuvo preso el exdictador Manuel Antonio Noriega. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su extradición bajo la regla de especialidad prevista en un tratado entre ambos países, lo que significa que el exmandatario solo podrá ser juzgado en su país por el cargo por el que fue trasladado. Bueno, y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hizo pública una carta, él en la que rechazaba. Obviamente se oponía a esta extradición. Además, él dijo que es víctima de una persecución política de su exvicepresidente, Juan Carlos Varela. Esto lo ha convertido, dijo él, en un mártir político. Doctor, ¿qué nos comenta de Ricardo Martinelli? Bueno, mira, yo creo que son varias cuestiones que habría que ver lo que significa precisamente la intervención norteamericana, más allá de lo que fue en su momento la ocupación de Panamá, cuando Noriega, que precisamente alguna vez había sido también un agente de la CIA, que luego se le sale del huacal, maneja una posición antiimperialista y entonces van, invaden Panamá, lo derrocan, lo apresan, se lo llevan. Mientras, lo habían dejado hacer lo que él quisiera, cuando era su incondicional. En el caso de Martinelli, un personaje que llega con el apoyo de los Estados Unidos en un proceso electoral complicado, pero bueno, gana la elección, como hemos visto en algunos otros presidentes de América Latina, en el caso de Macri, que incluso se sabía de su acercamiento a través de la embajada, etc. Pero este caso es todavía más grave porque resulta que como presidente se convierte en un agente de la CIA, que realiza acciones que no solo violentan las normas, digamos, obviamente éticas de un presidente que es representar dignamente a su país, sino las normas jurídicas de su propio país y de carácter internacional. Entre otras cosas, si él lo presume en esa carta pidiendo el apoyo de la CIA y de Estados Unidos para que no se le extradictara, él señala como, por ejemplo, él intervino en detener un barco norcoreano que había cruzado el canal sin una causa para detenerlo, simplemente porque la CIA lo solicitó, una detención que fue ilegal por lo demás y que lo único que traía era un tipo de armamento viejo que había sido enviado a Cuba para su reparación de la vieja Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, pasando por las normas internacionales, el órgano detenido por órdenes de Estados Unidos, de la CIA, él lo dice, de la CIA, y detiene el barco. Cosas todavía quizá en otro sentido más graves, él ayudó, intervino en la fuga, a pesar del señalamiento del gobierno italiano de que tendría eso incluso graves consecuencias, a la fuga de un jefe de estación de la CIA en Italia, en Milán, que había sido un secuestrador y torturador de presuntos yihadistas. De la CIA, ¿verdad? De Hezbollah. De Hezbollah, así es. Entonces, Italia obviamente se actúa contra este personaje y Martinelli, de acuerdo a las indicaciones que recibe, decía, lo protege y se lo entrega para que la CIA lo saque de Panamá protegido. En vez de entregarlo a Italia, que estaba demandando su entrega para procesarlo por los delitos, incluso de tortura y de homicidio, así es de asesinato. Bueno, él juega ese papel como presidente, no como un simple agente de la CIA más, sino como presidente, asume la función de empleado de la CIA y realiza este tipo de acciones. Y bueno, espionaje a fuerzas políticas, no solo de Panamá, sino de América Latina, de acuerdo a las indicaciones que recibía de la CIA. Y resulta que después, cuando huye a Estados Unidos, pensando que va a encontrar toda la protección, hay una orden de aprehensión contra él, precisamente por el desdío de fondos y esos fondos utilizados incluso para espionaje sobre sus opositores, información que él, digamos, de manera ilegal estaba realizando esta operación y además disponiendo de los recursos públicos, sobre todo en este caso, pues, fundamentales para la vida. Para la alimentación. Para la alimentación, imagínate. Bueno, resulta que en Estados Unidos él argumenta esto y Estados Unidos, pues, lo que muestra es que el diablo no paga, ¿verdad? Lo entrega. Claro, hay una protección que le da, lo entrega condicionado a que solamente se le puede juzgar por lo que lo está entregando, es decir, el desfalco. Que dentro del contexto de los grandes delitos que cometió, pues, sería un delito más o menos menor, más o menos común en América Latina, la corrupción. Un desvío de 54 millones de dólares. Bueno, pero en otro caso estamos hablando de complicidades en homicidios, violaciones al derecho internacional. Espionaje y espionaje. Terrorismo por el caso de Hezbollah. Y luego, más aún, él rompiendo, poniendo en evidencia que estaba violando el tratado de neutralidad del Canal de Panamá, ¿sí? Porque ahí es muy claro. Es decir, el Canal de Panamá supone que opera bajo un contratado internacional, bajo la bandera de la neutralidad. No puede someterse a las posiciones de ningún país. Así exista guerra fría o guerra caliente. Y aquí él puso, violó, digamos, totalmente eso. Es decir, ninguna de estas acciones van a poder ser juzgadas. Solamente se le va a juzgar por este fraude enorme, si tú quieres, muy emocionalmente, incluso muy lastimoso por el daño que se hace en términos de la vida, ¿no? Pues es alimentación para la población. Y sí, pero es algo que no se compara con lo que sí sería equivalente a una traición a la patria en este caso, ¿no? Sí. Está actualmente en la prisión donde también estuvo Manuel Antonio Noriega, ¿no? Bueno, regresó de Francia, sí, así es. Así es. Martinelli estuvo antes o después de Noriega, doctor? No, mucho después. Estuvo hace poquito. Esa es la anterior presidente. Acaba de dejar. Su caso reciente. Así es, un caso muy reciente. Acaba de dejar en el 14. Y en el 15 sale huyendo cuando descubren todo este espionaje y empieza a aparecer el desfalco y sale huyendo hacia Estados Unidos. En una de sus declaraciones dijo que cuando el buque este que fue detenido en el canal de Panamá, dice, no, y también me habló Fidel Castro y me amenazó directamente, pero que no le pasó nada porque él reconoce que también recibió el apoyo y protección de la CIA, ¿no? De la CIA, así es. Para que no le pasara absolutamente nada. Claro, claro. Sí, Ricardo Martinelli, que está ya en prisión en su país y únicamente, como dice el doctor Tamayo, puede ser juzgado por los delitos de corrupción, ¿no? Así es. Por delitos de corrupción, nada más. Nada más. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos viernes en la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Continuamos con el doctor Jaime Tamayo, viernes en la otra versión. Mire, ustedes se cumplieron ya el 110 aniversario del natalicio de Salvador Allende, mártir de la democracia en América Latina. Vamos a ver un video en el que Bernie Sanders se expresa muy bien de Salvador Allende y luego parte de un fragmento del discurso que pronunciara Salvador Allende en el auditorio que hoy lleva su nombre precisamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí por la glorieta La Normal, pero básicamente vamos a ver primero lo que dice Bernie Sanders de Salvador Allende. I do. Okay. You said that you support the rights of the working class. Why do you believe that the United States so violently tries to overthrow other forms of government such as socialist government, such as what happened in Chile in 1973 and in Cuba, why is the United States responding to such moneyed interest? Good. Excellent question. Everyone hear the question? Okay. If you look, and not enough people do, and that gets me into a whole other issue which is the media, which I want to talk about because I'm very concerned about the media today and the degree to which a few corporations control what we see, hear, and read. But if you check American history, you know, sometimes the president will tell you, well, we are always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. Problem is, Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of their country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election. He didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. And a lot of what politics is about going way, way back to the 19th century, to England, France, is the domination of colonies so that big companies in a given country can take the resources of those countries for their own use. So I think that's what happened and it was a very unfortunate day in American history. Allende won in a democratic election, was popular, was overthrown and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why? Because he was a friend of corporate America. Well, Salvador Allende, recordado como uno de los presidentes que más ha defendido la soberanía y la igualdad del pueblo chileno y escuchamos las expresiones de Bernie Sanders con relación a Salvador Allende. Doctor, ¿qué nos comenta? Bueno, fíjate que una cosa muy interesante es que ahora en el, bueno, ahora, no sé si, hace 18, hace 8 años, en el bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos de Chile en concreto, se hizo una encuesta sobre las figuras que han impactado más en la historia de ese pueblo desde la perspectiva de la gente y Salvador Allende está hasta arriba, ¿no? Número uno. Así es. Es decir, finalmente su muerte, el golpe de Estado, todo lo que se hizo para desbaratar lo que él había logrado, finalmente quedó también en la mente, en el corazón de las personas, de los chilenos y es algo que recuerdan y es algo que de una u otra manera con sus altibajos tratan en buena medida a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, pero de reconstruir. Es decir, la propia presidenta Bachelet en su momento recurrió mucho a la imagen de Allende y Ricardo Lagos también cuando fue presidente y es algo que cada vez más está aflorando, digamos, en la sociedad chilena. De manera pues que, podríamos decir que en ese sentido su muerte no fue en vano. Es cuando, es el mártir de la democracia en América Latina. Efectivamente, él es un presidente que luchó todo el tiempo por el socialismo, pero por la vía democrática, jamás aceptó incluso, jamás aceptó violentar la vía democrática, incluso cuando se le planteó que podía haber riesgos de un golpe de Estado y que estableciera algún tipo de Estado de excepción, armar a la población para defenderlo, algo que algunos lo critican, pero él fue muy coherente, digamos, con su trayectoria y con su visión de que el socialismo en este caso debería llegarse por la vía democrática y que la vía democrática era precisamente una vía al socialismo. Su muerte, el golpe de Estado, parecía haber cancelado esa puerta, en realidad, digamos, que la abrió para el mundo en muchos sentidos y bueno, hay que recordar que los cambios que se han vivido en América Latina y esto que se ha conocido como el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, en cierta medida, lo que fue Lula, etcétera, pues se van por la vía democrática aún gobiernos vinculados originalmente a grupos armados como fue Mujica en Uruguay o los andinistas o el Frente Faragundo Martí en Nicaragua o en El Salvador. Es decir, la vía chilena de la democracia hacia el socialismo o la búsqueda del socialismo por la vía democrática, por la vía electoral y la construcción de una sociedad más justa por la vía de la democracia, pues cobró una vigencia que se expandió después por el resto de América Latina. En ese sentido, decíamos pues que su muerte no es en vano, su lucha no fue en vano y lo que hoy más bien es rechazado son los pinochetazos, ¿no? Por eso los golpes de Estado ahora son los llamados golpes suaves, donde ya no aparece tan directamente el ejército ni hay esta cantidad de crímenes, sino que se utilizan aparatos del propio Estado como el Congreso, etcétera, como fue en Paraguay, como fue en Honduras, como fue en Basile contra Nilma, pero está muy, muy, digamos, es muy rechazado el modelo impuesto por la CIA y por los Estados Unidos en su momento en Chile a través de Pinochet y tienen que recorrer a otros metros y por otro lado, como digo, los grupos políticos, partidos y movimientos que luchan por el socialismo, pues ahora se han planteado dar esa lucha por la vía democrática y de una u otra manera el caso de Evo Morales que sigue avanzando, etcétera, pues está, está, resultando siguiendo el camino que abrió Saludor Allende, ¿no? Muy bien, y precisamente vamos a recordar uno de los discursos que es muy memorable y emblemático este discurso de Salvador Allende en el auditorio que hoy lleva su nombre, no sé cómo se llamaba antes. Era auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades. Ah, del Cush, nada más, así es. Yo tenía cuatro años en ese entonces, entonces, pues obviamente no recuerdo esa etapa, aunque luego he leído mucho sobre ese discurso y una frase que desgraciadamente no vamos a oír aquí, que dice ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Así es. Es lo que dijo Salvador Allende. Vamos a recordar fragmentos de este discurso en el auditorio que hoy lleva su nombre de la Universidad de Guadalajara. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. en América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado que la pagan los contribuyentes que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista no importa que sea o no sea cristiano no importa que no tenga ideología política es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos darse de nosotros. que sea o no que sea o no que sea o no que sea o no y ahí está la placa ya con el nombre del auditorio Salvador Allende eso fue en diciembre de 1972 un discurso memorable doctor Tamayo que nos comenta Sí, bueno hay que recordar que Salvador Allende marcó además un momento muy importante en el mundo en América Latina y bueno en México incluso es un personaje que retomó mucho de lo que fue la revolución mexicana en su caso él lo llevó a una posición más radical en términos por ejemplo el reparto agrario la nacionalización de los bienes de la industria llegó a nacionalizar alrededor del 80% de la industria el Estado se hacía responsable de esto el asunto de la educación el asunto de la salud es decir tiene todo un proyecto que tiende a ir creando las bases para una sociedad más equitativa y en su momento avanzar a un modelo socialista se ve interrumpido por el golpe de Estado definitivamente pero el impacto que logró en México fue tal que provocó grandes movilizaciones en apoyo en todos los niveles en apoyo a los exiliados a los perseguidos en Chile y bueno el propio gobierno mexicano en ese momento encabezado por Luis Echeverría que había estado cultivando la relación de amistad incluso con Allende pues rompe relaciones con el gobierno de Pinochet previo a ello logra traer sacar a una gran cantidad de perseguidos ahí juega un papel muy importante el embajador mexicano Martínez Corbalá alguna vez hablamos Gonzalo Martínez Corbalá que ya murió pero que había alguna vez hablamos de él precisamente como un segundo Bosques de alguna manera como el embajador Bosques Gilberto Bosques frente a los nazis el frente al fascismo yo comentaba como él incluso en alguna ocasión envuelve con la bandera nacional y con un tipo muy alto cargando al al perseguido político se enfrenta a las tropas pinochetistas y se abre paso a la embajada diciendo este es territorio mexicano entonces bueno todo eso expresa precisamente ese ambiente que se genera en México de apoyo de cariño hacia lo que significaba Salvador Allende y el proyecto de Salvador Allende ahí va a haber una gran identidad en México hacia Salvador Allende en ese sentido y hacia el pueblo chileno continúa y bueno es algo que no se perdió que está presente yo creo que si hay algunos países con los que hay alguna identidad bueno Brasil en términos futboleros en el caso de Chile en términos de lo que significó Salvador Allende se volvió digamos una hermandad muy sólida muy fuerte que no se acaba muy bien vamos a hacer una pausa regresamos viernes a la otra versión con el doctor Jaime Tamayo en la parte final ya volvemos la báscula la báscula la báscula va bien bueno continuamos con el doctor Jaime Tamayo viernes a la otra versión vamos a hablar de las grandes reformas electorales en el camino a la democracia en México desde la reforma del 1946 63 77 y 1996 reformas que se han hecho con el afán de consolidar el sistema democrático del país y en este afán también de lograr una ciudadanización de todo el proceso electoral o de los procesos electorales vamos a ver la siguiente información en este video y luego el doctor Tamayo nos hablará de estas reformas electorales durante las últimas décadas se ha buscado con ahínco consolidar la democracia en nuestro país esta lucha ciudadana académica y legislativa ha permitido a México evolucionar en las leyes que regulan los procesos electorales en el siglo 20 el crecimiento de México como país democrático requirió federalizar la estructura electoral en 1977 se expidió la ley de organizaciones políticas y procesos electorales conocida popularmente como LOPE la cual abrió la puerta a las fuerzas políticas de oposición a las instituciones y órganos legislativos para organizar las elecciones presidenciales de 1988 se realizó una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral todavía con un control casi absoluto del partido en el poder tras la cuestionada elección del 88 se emprendió una nueva reforma a la constitución y se expidió el código federal de instituciones y procedimientos electorales el cual dio lugar a la creación del IFE como depositario de la autoridad electoral las elecciones federales de 1991 fueron organizadas por el IFE cuyo consejo general en ese momento estaba conformado por seis consejeros magistrados propuestos por el presidente de la república y aprobados por las dos terceras partes de la cámara de diputados que buscó ser contraparte a la mayoría priista en la comisión federal electoral tienen el 48% en porcentaje del consejo general más el presidente de la cámara de diputados o el representante que era priista el de senadores que era priista el secretario de gobernación que era priista entonces tenían una abrumadora mayoría aquí no era el caso aquí se necesitaba negociar entonces éramos un consejo de equilibrio las reformas de 1993 y 94 avanzaron en la ciudadanización y despartidización del IFE los partidos políticos quedaron con solo un representante y dejaron de tener voto la figura de los consejeros magistrados fue sustituida por los consejeros ciudadanos personas propuestas por las fracciones parlamentarias en la cámara de diputados luego de las elecciones de 1994 calificadas por el propio presidente Ernesto Zedillo de legales pero inequitativas se emprendió una nueva reforma electoral en noviembre de 1996 se aprobaron las modificaciones al COFIPE con observaciones del PAN PRD y PT que entre otras cosas transformaron al IFE en una institución autónoma e independiente y le agregaría yo a este IFE o actualmente el INE autónomo independiente y ahora ciudadano si es que se puede mencionar de esa manera doctor que nos comenta de estas reformas electorales en el país en este camino a la consolidación democrática son una serie de reformas casi todas van abonando digamos a ir generando mejores condiciones que digamos yo diría culminan o alcanzan su nivel más importante en la reforma del 96 que es donde realmente se puede decir que se generó un órgano electoral independiente que hasta entonces había sido una de las críticas más fuertes que dependía de la Secretaría de Gobernación es decir del Poder Ejecutivo un órgano integrado por consejeros electorales ya no se denominaban ciudadanos pero que no representaban intereses de partido y que en este caso implicaban también un acuerdo de la mayoría calificada de los partidos en el Congreso el primero incluso de un consenso muy bien trabajado por eso fue un órgano muy muy calificado positivamente por la ciudadanía con los más altos digamos niveles de credibilidad pero digamos son procesos que se fueron dando a lo largo de la historia el de 46 es muy importante porque implica la federalización de los procesos electorales que hasta entonces se encontraban dispersos porque los municipios se encargaban de la organización y esto podía implicar bueno pues procesos muy limpios si se quiere ver así porque el que llegaba primero hasta hasta muy amañados no solo amañados muy violentos porque si llegaba el de un partido y tomaba y establecía la casilla llegaban los otros del partido opositor o del grupo político opositor llegaban a matar incluso a los a los que tenían la casilla y se instalaban es decir situaciones muy caóticas en ese sentido entonces la federalización vino a dar cierto cauce aunque totalmente todavía subordinada al poder ejecutivo se crea el consejo electoral que va a permanecer todavía en la elección del 88 va a ser solamente hasta el surgimiento del IFE que se empieza a crear como un órgano en ese en un primer momento semi autónomo todavía dependiente de gobernación pero con los consejeros magistrados como aquí veíamos de hecho es muy interesante quien sale que es Germán Pérez Fernández del Castillo porque siendo consejero magistrado después va a ser el representante del poder ejecutivo es decir el Cedillo en la gran reforma del 96 y va a sentar a todas las fuerzas políticas a generar un consenso de tal manera que la reforma a nivel constitucional sale por consenso es la primera vez que todos los los jugadores como se dice se ponen de acuerdo en las reglas y después se pondrán de acuerdo en el árbitro hay después algunas diferencias ya en la aprobación de la ley por un par de cuestiones que tenían que ver con la equidad que si debía ser 60 o 70 el acceso a los recursos etcétera y eso provocó que la votación no fuera pareja pero a nivel constitucional sí y después en la integración del órgano que se hace una especie de pasarela donde todos los partidos van a opinar y bueno sale ese consejo que encabeza a Goldenberg que le va a dar mucha legitimidad entonces digamos son pues hay como tres grandes momentos hay otros muy importantes pero quizás está intermedio a la del 47 pues está sí el 53 cuando se le reconoce el voto a la mujer que es más bien una reforma constitucional el 63 que le otorga el voto bueno la representación a los partidos a través de los diputados de partido pero en realidad digamos la segunda gran reforma es la del 77 de López Portillo en realidad elaborada por Reyes Heroles como una salida a lo que se veía ya como un conflicto armado él decía hay que cuidar de no despertar al México bronco estaba la situación de la guerrilla había se había desacreditado mucho el proceso electoral porque la elección de López Portillo había sido sin o candidato opositor entonces era abrirlo para que hubiera otras fuerzas políticas es cuando se pasa del partido hegemónico al pluripartidismo en el país hay un cierto pluripartidismo que mantiene la hegemonía el partido del estado todavía después vendrá la gran reforma de este sedillo hay reformas intermedias que van a crear precisamente el IFE ya en el periodo de Salinas y luego ya la gran reforma de ese sedillo que ahí sí podríamos hablar ya de un pluripartidismo de hecho si lo vemos así hay que recordar que la elección del 97 yo siempre digo que en el 97 entró la democracia por la puerta trasera porque nadie se dio cuenta en realidad en el fondo sí se dieron cuenta pero ¿qué significó? la oposición ganó la mayoría en la Cámara de Diputados aparece la respuesta al presidente se la da un opositor ¿sí? por el acuerdo de todas las fuerzas opositoras y son elecciones que no son cuestionadas por primera vez en muchísimos años más allá de que si la oposición había o no ganado las elecciones todas las elecciones tenían muchos cuestionamientos esta vez son elecciones muy limpias de las del 97 y de alguna manera ya se expresan fuerzas políticas con mucho más claridad que después vendrá el dato duro digamos de la democracia electoral que es la alternancia en el año 2000 vendrán luego otra serie de reformas ¿Puede decir que la elección del 97 es como el inicio de una transición? Así es bueno la transición podríamos decir que viene de más atrás pero es digamos la confirmación de que las reglas y el árbitro están garantizando un proceso democrático en términos electorales es decir elecciones limpias creíbles que había sido el intento en las elecciones del 94 todavía había habido situaciones de inequidad que el propio Cedillo reconoce Cedillo lo reconoció así es y bueno las irregularidades clarísimas del 88 que provocó que el propio Salinas no tuviera que iniciar este modelo del IFE ya separado desde gobernación de manera indirecta no totalmente pero de manera indirecta con el consejo de magistrados los consejeros magistrados entonces pues es un proceso digamos en ese sentido es la transición y podríamos decir que la democracia electoral con todas sus fallas coja, tuerta y manca si tú quieres pero ya desde el 97 y con el 2000 pues queda más claro este se alcanza y luego con la alternancia en el 2000 procesos o no etcétera pero lo que sí es que ya a partir de ese momento podemos decir que están las bases sentadas y mostradas de que es posible una democracia electoral en México así es y hubo otra reforma la del 2012 doctor que tiene que ver ya nada más con darle participación a los candidatos independientes que no quiere decir que no existían de hecho se prohibieron en 1946 así es porque antes se podían registrar con una cantidad muy pequeña así es e incluso estatalmente todavía hasta la reforma creo que me parece que de la del no sé si creo que del 77 o un poco después en la ley en las leyes locales por ejemplo en Jalisco se podían registrar candidaturas con una cantidad de firmas y partidos regionales este entonces bueno si había candidatos que iban de manera independiente hasta antes de 47 con mucha facilidad y después bueno eso prácticamente se cancela se les otorga el monopolio de los partidos de alguna manera sobre todo a nivel federal y bueno esto se modifica en 12 y también se intenta un modelo de centralización y uniformidad con el instituto nacional electoral que es el viejo IFE transformado ahora en un organismo nacional que está a medias porque finalmente también sobreviven falta eso sobreviven los consejos o los institutos electorales de los estados y hay una situación que no termina de ser ni una cosa ni otra es un híbrido ahí a medias pero bueno es el otro elemento de la reforma que también la reelección en la del 2012 así es y la reelección exactamente de los diputados y los presidentes municipales así es muy bien pues llegamos al final de la báscula en este viernes de la otra versión doctor Jaime Tamayo muchas gracias como siempre muchas gracias a ti Toño y un gusto estar nuevamente aquí muchas gracias muchas gracias a usted y no olvide el próximo domingo ejercer su derecho legítimo al voto salga a votar que descanse muy buenas noches la báscula